Buenas gente, estamos en DVD y voy a echarme una partidilla con la cazadora Voy a echarme una partidilla con la cazadora que, ya os digo, no soy muy bueno con ella No la juego mucho, bueno, de hecho no juego mucho de killer O sea, a lo mejor yo en un mes me juego 4 partidas de killer Este mes si es verdad que he jugado más, por el tema de la grieta, de las misiones de killer y eso Que me las he hecho básicamente con la cazadora Y ahora mismo estoy en una misión, bueno, la grieta ya me la he pasado, estoy en el nivel 70 Y tengo que conseguir emblemas de oro superior, así que no es muy difícil Me llevo, para llevar dos hachas más y este addon reduce considerablemente el tiempo de preparación de los destrales Es decir, el tiempo, creo que se refiere al tiempo en que yo levanto el hacha, creo, eh Es que tampoco lo explica mucho El tiempo de preparación de los destrales, pero la preparación en que Yo creo que se refiere al tema de que preparas el destral para lanzar, ¿no? En lo que levantas el hacha A mi me ayuda mucho este addon En cuanto a build me llevo intervención Para controlar un poquillo los motores al inicio Fuerza brutal Que ya os digo, para mi es una PER muy buena Y está muy, muy infravalorada, la verdad, eh Porque a mi me ayuda muchísimo Me da un montón de tiempo O sea, me tiran un paletal Me lo quito Y seguimos a la persecución ¿Qué pierdo? ¿Dos segundos? ¿Tres? No pierdo tanto Si no la llevase en lo que parto el paletal El otro ya se ha pirado, ¿sabes? Pero con fuerza brutal Partimos rápido y seguimos Barbacoa, que, bueno Yo no soy muy fan de barbacoa, la verdad, eh O sea, sé que es una PER muy, muy buena y tal Pero, no sé Yo, hay PER que me gustan más Con la cazadora me gusta Llevármela por el tema de Sobre todo aquí en la granja, ¿no? Por el tema de cuelgo a uno Los veo y, pum Destrala, eh Destrala hacia lo lejos, ¿no? Igual que murmullo amargo Me hacen un motor, veo las aulas, tal Y puedo tirar un hacha Y a lo mejor, pues, puedo pegar desde lejos Pero ya os digo Barbacoa, aunque considero que es una PER muy buena Yo considero que hay PER mejores Es decir, si yo me... Es que también depende del killer, ¿no? Pero, por ejemplo, yo PERs Que para mí son de killer imprescindibles Que las veo muy, muy fuertes Serían desconcierto Me parece una PER muy, muy fuerte De killer Discordancia Me parece una PER muy buena también Te ayuda mucho Discordancia Intervención Yo la veo casi obligatoria con... La uso con todos, eh O sea, me parece de las mejores PERs Es verdad que luego se te acaba Y estás jugando con una PER menos Pero bueno En lo que se te acaba esto Lo mismo te ha sacado dos, tres cueques Dependiendo, ¿sabes? Monitorización está muy bien también Pero claro, con la cazadora Pim, pam, pum La veo una PER fuertísima Tanatofobia Diría que la veo fuerte Pero desde que le metieron el nerfeo y tal Pues ya no, ¿sabes? Soy todo oídos Va muy bien también con la cazadora Y, bueno, va muy bien con muchos killers Soy todo oídos No la veo tan fuerte A lo mejor como desconcierto y tal Pero sí me parece una PER fuerte Terror contagioso Vocaciones Que, ya os digo Depende mucho el killer también, ¿no? Tomo una decisión Puede estar fuerte Pero pues a mí no me gusta Porque yo cuelgo a uno Me voy a mirar por ahí Y a lo mejor le sacan Pero es que me da pereza De estar volviendo al gancho Si no veo a nadie Pues lo mismo vuelvo Pero si no, ¿pa' qué? Guardián de sangre me gusta mucho Es muy graciosa Luces tintas Que a veces la uso más también El devorador no Porque el devorador Me lo petan Y a tomar por culo Es que ya os digo Hay muchas PER Dependiendo del killer Por ejemplo Lo mejor para el final Yo con el demogorgon Siempre la llevo Pero con otro killer No, es que no le saco partido Hombre, con la cazadora Puedo ir bien también Pero claro Es que la cazadora Los suyos tiran las hachas Hay PER Muy buenas El caso es saber combinarlas Supervisión Puede venir muy bien también Bueno, a ver si esto No tarda mucho En buscar partida Llegamos aquí ya 4 minutos 5 Ahora mismo La grieta ya me la he pasado Esta skin me la han dado Ahí en la grieta Un poco La cabeza no me gusta La verdad Pero si os fijáis Se le puede ver un poquito La cara Si se está quieta Claro Se le puede ver Un poco la cara De perfil Y bueno La ropa y tal Me gusta El hacha me gusta Pero La máscara La veo demasiado exagerada Que por cierto Diría que Es de un oso Tal vez Diría que es de un oso A ver Un león No Demasiado grande Si Es un oso Es un oso Casi seguro A ver que dice De la skin Cráneo de oso Despreciable Si Metevitsa Se llama El atuendo Será Algún Alguna ropa Tradicional Rusa Imagino Lo que podrían Hacerle a la cazadora Es cambiar El diseño Del destral Eso estaría bien Porque siempre Le cambian El arma principal Pero el destral No Tengo por ahí Esta también Que me la dieron En otra Dieta Que no está mal Con la cabeza De caballo Pero no Me gusta más La otra Me gusta más Esta Bueno Ahora mismo No lo veis Vosotros Pero tengo 88 células Tenía 488 Y me he comprado Por 400 Una cabeza Con Nancy De una skin De una skin Que creo que han sacado Hace poco No me daba para más Y las 88 Y las 88 Que me quedan Ahí en contrapartida Pues No me da para nada Fragmentos Tengo 7800 Y puntos de sangre 240.999 Bueno Es la segunda vez Que grabo esto Porque antes Estaba grabando Y tal Me ha tardado Me ha tardado 10 minutos En buscar partida Y cuando me ha buscado partida Uno se ha desconectado Y ya no he podido Digo Joder Empezar otra vez Después de haber grabado 10 minutos Aquí esperando Y tal Encima había tocado el Eric Digo bueno Pues reinicio la grabación Y empezamos de nuevo No había entrado Ni a partida CubeDoc 59 Vamos a ver Si Si está en directo A ver si Esto me carga CubeDoc 59 Si está en directo A ver que rango es No me lo pone Bueno Si lo pone Pero claro Es que está con la cam Tiene la cam Ahí justo donde el rango No sé dónde es A ver De dónde es Bueno No podemos verle El rango Porque no Tiene justo la cama Ahí Vamos a ver Vamos a ver Que tal sale esto Ya os digo Yo es que de killer Juego Este mes Si es verdad Que le he dado más Pero normalmente A lo mejor Me he hecho 3-4 partidas Al mes De killer Estoy en el 16 Subo normalmente Al 14 13 12 Y luego ya El reseteo Depende de lo que juegue También claro Y si no De rankeo yo Me gusta estar en este rango Porque puedo jugar más En vez de que me rusen Y puedo matar a alguien Pero ya os digo Yo antes de rankeaba Pero es que ya no De lo poco que juego Es que ni de rankeo Porque es que no No me hace ni falta De surbi Creo que estoy ahora mismo En el 1 O en el 2 Si no me bajaron ayer No sé si me quedé En el 1 Me quedé en el 2 Y de killer Bueno pues estoy en el 16 Seguramente No todos sean De mi rango A lo mejor Hay uno que es Rango Rango 16 Va a haber uno Morado seguro O incluso rojo Pero bueno Eso da igual Siempre me toca gente Que ya os digo Siempre Un mínimo Uno morado Por eso jugar de killer Es que Es una desventaja Pero brutal Tú te acabas de comprar El juego Tienes rango 20 Y te va a tocar uno Que a lo mejor Es rango morado Y que tiene 2000 horas Más que tú ¿Sabes? Campos podridos Vale Mapa Mapa muy abierto Tenemos sac en medio Estructuras en los bordes Y en el resto Nada El centro Es todo campo Aquí escuchamos gente Hachazo Uff Ahí la ha cagado Él Nunca hay que campear Un palet Contra una cazadora Porque es que En lo que te ralentizas Te comes el hachazo No quiero pegarme La taguilla Por el de frente Si hubiera alguno Vale Tenemos allí A los tres Hachazo Que le he metido A uno Por esto Me gusta este mapa Con cazadora Casi le doy a ese Me vuelvo al motor No sé Que haya alguien Que se haya quedado Por aquí Vamos a pillar Destrales Esta supongo Que serán Las marcas De la mía Tenemos gente Aquí también O este No le he roto Yo antes No lo sé Esta gente Imagino Que habrá vuelto ¿Eh? Habrá vuelto A este motor Había tres Alguno Ha tenido que volver No Vale Están en este No Mal tirado Esa Vale Este no mira Mucho para atrás Y tira los pales Rapidito Este es el Twitcher Lo jodido De la granja Es esto Que no se ve Se le ha dado Porque se le ha dado Pero que no veía Una mierda Vale Ya no tenemos Intervención No Muy alta Ah no Que está el puto edificio Mierda No tenemos hachas No quiero darme unos Sé que se ha quedado Uno ahí atrás También Tira Tírame el pal Ay Que mal he apuntado Ahí No Estoy tirando Fatal Vamos a pillar Hachas A corta distancia Disparo siempre peor A ver Estoy perdiendo Mucho tiempo Con este Ha tirado Chungo Creo Vale Nos quitamos El palé Va a saltar Ventana Imagino No Vale Se ha ido A ver Estoy perdiendo Mucho tiempo Pero es que No quiero pegarle M1 Llego Tenemos dos Ahí Y otro Aquí Por aquí Hay uno Veo Veo al Jake Irse para allá Y la NEA Imagino que habrá ido Al del fondo La NEA No la he colgado El otro La he visto por ahí Pero la he perdido La NEA En cuanto me oye un poco Se va corriendo Mierda Bueno Esta ha sido por instinto No quería dar M1 No quería dar ningún golpe M1 Pero es que la he visto Y No sé Por instinto La he pegado así Tenemos uno aquí No No, no le doy Así que paso de tirar Ah Que hay otra NEA No Aquí va a ser más difícil Darla en cerdos Le damos el lado malo Vale Me ha tirado el palet Muy rápido Eso es bueno Hachazo Esta creo que es la única Que no he colgado Está por aquí Pero como haces eso Contra una cazadora Tía Qué pena no tener Pim pam pum Vale Veo Van a ese motor De allí Veo marcas Ha venido por aquí Pero prefiero mirar el motor Vale La veo ahí en la grúa No Es que Esto no No da el destral Esto ya me pasó el otro día Vale NEA se va para allá Prefiero revisar motores El destral Siempre en la grúa Choca Contra la mierda esa Este El Dwight es malísimo Me vea que yo soy malo Pero joder Este es peor que yo Vale Se han puesto detrás De la estructura Creo que he visto Otro por ahí ¿Qué haces? Te piensas que no te veo Bueno Ahora sí que no te veo Que no tengo destrales Tío Estaba ahí apuntando Digo no tengo Vamos a coger hachas Creo que están El Dwight Y esta A un cuelgue Y los otros Tienen un cuelgue Nada más No me he tirado barbacoa Habrá que hacer La estrategia Del 3 en 1 ¿No? Quedar Este, este Y este Que me hagan ese de allí Aquí veo marcas Mierda Buena esa Esta creo que sería Segundo cuelgue Me gustaría pillar Al Dwight Que seguro que lleva De muestra Lo que vales Vale Vemos ahí Uno agachado Que no sé Si es Jake O quien es Mierda Se va por ahí No Estas marcas De aquí Del Sack Tienen que ser Del Jake He oído quejarse A uno Pero no sé No sé quién ha sido Era el Dwight El que se ha quejado Vale Me han hecho ese Está ahí quejándose Otra vez Vamos a por este Pensé que saltaría La ventana Debería mirar motores Sin destrales Te pego así Chaval Hay que colgar rápido Vale Me parece que no lo están Reparando Se están curando Allí Vale Y este ya moría Pues curaría Que le colguen Dos veces No sé No sé cómo No le he dado Tío Mira la trampilla No tienen llave De cerca Es que A punto fatal De cerca Fallo siempre No sé por qué Creo que no tienen llave No sé Diría que esta A lo mejor muere A ver No se les ve muy buenos Porque en cuanto Me escuchan Salen por patas Habría sido muy bonito Dar eso Pero bueno Hemos metido Una chava buena Antes Lo que no sé Es por qué Han venido Hacia aquí Hacia este lado Si aquí No tienen nada Mal De hecho Nunca hagáis eso Con una cazadora Le perdió las marcas No tendrá Velocidad silenciosa No sé cómo La he perdido Vamos a revisar Motores Rompemos este Que vaya bajando A ver Me gustaría Pillar a Nea Primero Porque creo Que no muere El otro sí Lo que pasa Que no van A reparar Yo creo Están esperando Que muera Uno u otro ¿Dónde está La grúa Que me subo A mirar Me ha parecido Ir algo Bueno Vamos a revisar Motores Al final Los acabaré Viendo Este lo han tocado Este lo han tocado No sé Qué coño Hace El Dwight Joder Qué más le he tirado Ese hacha Coño Coño Está aquí La otra Coño Está aquí La otra Coño Está Está coño El Dwight Malísimo Macho Y yo Tirando ese hacha De mierda Igual Ah que ya moría A ver si tiene adrenalina La trampilla Estaba por aquí Aquí O Si aquí No tiene adrenalina ¿Dónde te has ido Dwight? Vamos a ver Dónde se ha ido Este A ver Supongo Que se habrá ido Para el maizal Aquí le oiría Yo no entiendo La manía Que tiene la gente De esconderse Que pierdo Un cuelgue Pero si a mí me la suda Si yo no juego Por los puntos A saber Dónde se ha ido ¿Sabes? Desde la grúa No creo que le vea A lo mejor Desde la otra grúa Lo escucho Me ha parecido oírle Me ha parecido oírle Respirar aquí Pero lo habría visto Ahí se desangró Bastantes puntos Creo que emblema de oro O superior en todo Había un rango 5 Que era Mira Demuestra Demuestra lo que vales Demuestra lo que vales Demuestra lo que vales 3 con demuestra lo que vales Bueno pues No ha estado mal la partida Hemos dado buenos hachazos A ver Esta gente Era muy mala La gran mayoría Por no decir todos Había una NEA Que era Que era malísima El Dwight era Era muy malo La verdad Era muy malo La otra NEA Tampoco Creo que era la otra Era la de rango 5 ¿No? Que A ver Que tampoco Que fuera muy buena Para incluso Para ser rango Rango 5 Y el Yo creo que El Jake El único Más o menos Que se defendía Un poquillo No sé si el Jake Era Uno de los rangos Marrones O Era el 5 No recuerdo Quien es el 5 Pero bueno Dos voluntad de hierro Claro Por eso perdió la NEA Tiene que Seguro que es una De esas NEAs Y bueno gente Poco más Yo creo que ha estado Bien la partidilla Y nos vemos en el próximo